Y pues ya llegó Santa Claus, a punto de iniciar el programa ya, José. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estamos? Pues primero que nada, feliz Navidad. Aquí estamos en esta mañana de 25, trabajando con las pilas bien recargadas. Mira, Anto, mira, Anto, bien cansada. La verdad sí, pero feliz de compartir con José el 25 de diciembre. Se desveló anoche, chiquilla. Un poco gordo. Yo no. Adorando al niño. Claro, no, yo fui a misa de 8, a Catedral. No, no, yo siempre voy el 24 a misa de 8 de Catedral, adiós el señor Arzobispo. Después nos fuimos a la casa, cenamos temprano en casa de los tíos, acostamos al niño y para las 12, mira. Ay, sí, hombre. Y listos para el nocte. Muy bien, compañero. Pero aquí estamos, deseándoles una muy feliz Navidad, muy contento de compartir este día con gente. Yo como político, José. Claro, parece de cierto partido, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí, este, pero muy contento de estar con gente que quiero mucho. Muy bien. En una fecha tan especial. Porque, pues convivo y paso más horas. Y sigue hablando, sigue hablando. Sigue hablando. Y paso más horas al día con Anto y con la familia, como no la voy a querer. Muy bien, compañero. ¿Me vas a dar algo en Navidad? Hoy es 25. ¿Qué le vas a regalar? Espero que sea un detalle, no comida. Ya veremos. Pero bueno, feliz Navidad para todos, Borja. Feliz Navidad, los queremos. Muy bien. Ahí tienen a Santa Claus y a Antonella, los compañeritos.